tú quieres otro inocente tú quieres que ponga otro inocente en pantalla otro angelito cual otro 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 desgraciado del sistema otro desdichado del sistema de chivo expiatorio aquí está en pantalla te estoy hablando de el coronel piscini núñez que salió en libertad la tarde de este viernes luego de que el ministerio público acatar la decisión de la jueza raquel astacio del cuarto juzgado de la instrucción del distrito nacional que le cambió la prisión preventiva por presentación periódica y el pago de una fianza como siempre un millón de pesos que es 100 mil o 10 mil que se yo y eso fue ese es el que el de los super tucano supuestamente ese carita de chimicui que está en pantalla supuestamente oiga lo que hizo ese que está supuestamente ese que está ahí tuvo una conexión internacional recibió unos sobornos involucró el estado se ganó unos millones y a él le llaman el super tucano otro chivo expiatorio tú crees que es infeliz por más grano que tenga va a tener potestad y fuerza para hacer lo que se dice que él hizo que dicho sea de paso dice que lo hizo entonces salen libertad no hombre tú una jungla nunca sea muchacho de manda porque recuerden que la soga corta por lo más fino nunca nunca se pongan a estar mandando haciendo cosas que lo mandan a mandar lo ve lo verdadero delincuente no se pongan a eso porque van a fracasar a ustedes son los que lo van a meter al medio y tú sabes lo que ellos hacen es que negocian mira tú con el rebote te vamos a regalar un millón de dólares de tabaira pero en dos años para afuera si un par de años un año que se yo y así que vive la justicia dominicana trabajando día tras día ya que subieron la foto de la fiscal por favor la que te mandé la tienen ahí que la que mandé por whatsapp ahí mandé la foto del fiscal juan elías pérez ese fue el que se apresonó a tu residencia fue y apagó los breakers sin ninguna explicación sin orden ni nada sin orden ni nada con un acta totalmente falsa comportándose de una manera totalmente agresiva y abusadora la única intención de hacer daño porque no era la primera vez que iban a baitoa a dañar y a y a buscarle problema gente que lo único que hace es trabajar porque parece que es un modus operandi de la mayoría de fiscales porque como su sueldo no le da para nada ese sueldo mísero porque son unos indignos se ponen a atracar y a robar a afiliados a la policía con sus dependencias de can de crin y dncd se tiran ahí haciendo su película su movie en esta ocasión como pasó en mi casa cuando aprovecharon que nos fuimos porque ya habían ido en la mañana y hacen todo su breque breque para meter a uno al medio es elegante claro y se llama juan elías pérez que un delincuente porque un delincuente porque abusa de su autoridad de su embestidura porque abusa del poder que tiene que le concede la nación dominicana para hacer el mal porque como tú vas a una casa con un acta falsa a propósito a dañar y lamentablemente no tengo la foto de ernesto peña un prieto grande y feo que también abusa de su poder y en complicidad con ese van a hacer fechorías para extorsionar porque la única razón para hacer eso para extorsionar porque los 75 mil pesos que gastan no le dan para la maldita movie que quieren vivir ellos te voy a dar una luz ahora mismo alumbra que va va casi mente armar ese muñeco que tú acabas de decir habla papi y tengo pruebas tengo varios amigos que le han hecho la misma situación porque como tú dices es un modo superando oye cuál es el sistema ok se te tiran no importa lo que ellos se encuentren pero te lo agarran y buscan un perfil van a una fiesta explotando muebles y yo que te buscan el perfil del tipo que vino a nueva york o que supuestamente la dice que la gente dice que capo o que tiene un dinero de una agencia que guardado que lava dinero lo que sea busca ese perfil y sin investigar se tiran en la casa y agarran lo que haya y entonces negocian con el tipo y le dice mira si tú quieres aquí hay tú no tienes como decir que está allí pete tuya que está vaina tuya que te dinero tuya esto es lo que son tuyo como justificar no tiene como justificarlo hoy ahora en este momento con nosotros aquí entonces vamos a llevarlo y vamos a someterte ahora vamos a dar dame la mitad dame 100 mil dólares dame 50 mil dólares y eso se queda ahí qué pasa que el tipo si está haciendo lo malo si de verdad ese dinero es mal habido coño no quiere que la vaina pasa de ahí o sea que los tígeres los delincuentes coronaron pero qué pasa que si el tipo es serio y si tiene como justificar lo tiene como pero no en ese momento tampoco quiere verse envuelto en esa vaina porque por la sociedad de la familia está claro entonces rico al fin tiene lo suyo entonces ha pasado en el caso de ingrid pasó lo mismo pero ya por ahí lo habían hecho y yo tengo como seis o siete personas que lo hacen el último que se lo hicieron después de pichichi que yo me enteré si después me enteré cambiaron se lo han vieron de aquí lo cambiaron pusieron otro pero qué pasa que se viene con más brío ese viene con más fuerza y viene con el mismo sistema porque para donde mandaron el que estaba aquí está en otro lado haciendo la misma maldita delincuencia lo que sucede que no cancela no lo someten a la justicia de la luz de eso ya lo que hace es que lo trasladan entonces borró y cuenta nueva en el pedazo pero ese tipo con sus mañas se muda para otro lado igual de un número le quitaron 400 mil dólares a una persona que igual aquí es santiago no si de aquí es santiago que igual tenía sus tenía un dinero guardado de lo que sea que me importa a mí lo que sea desde el trabajo desde lo que sea pero no es eso lo que estamos en este momento cuestionando es que se le tiraron encontraron como 900 y una prenda agarraron la prenda lideron dame estos 400 esta vaina se queda aquí el tipo que yo voy a hacer me va a salir peor la bala más alta el chivo pero entonces cuando tú no te dejas joder de ello porque uno entiende si estamos bien si yo estoy en buena lisa y si yo soy una persona trabajadora que todo lo tengo legalmente que hacen ellos te desacreditan tu imagen te desacreditan tu nombre que comenzaron a hacer la policía en conjunto con el ministerio público comenzaron a decir que él andaba prófugo y él haciendo su facial en la casa comenzaron a decir que habían que si yo cuánto medicamento que no tenían papel y que si yo qué porque no sabían cómo defender la fechoría y qué fue lo que dijo jen alain rodríguez procurador fiscal de la república dominicana a mi mamá claudia pero tú me quieres destruir el sistema ellos hacen esto pero por esto por esto por esto por esto por esto entonces él está al tanto de lo que está pasando y que lo que entonces qué vamos a hacer nosotros fingir que no tenemos nada andar jodido para que estos hijos de la gran puta no vengan a querer llevárselo de uno lo que uno trabaja con su intelecto y con su esfuerzo señor bueno bueno